¿Vale? ¿Salís todos? ¿Salís todos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Esta sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Vamos? ¿Y está de abajo? ¿Dios? ¿Cuál es eso? ¡Para, para! ¡Viva! 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 Yo alucino Yo alucino Ahí, oye Quirante Poneros más para acá Vosotros tres Coger bosu y poneros desde el palo a la canasta ¿Lo tienes que hacer entero? Coge un bosu y desde el palo a la canasta Quitaros de ahí, desde el palo a la canasta Os lo abrimos un poco más ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son los abreros? ¿Cuántas son los abreros? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 Más bueno, ahí está en la mitad Se te ve de aquí para acá Más bueno, ahí está 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 Más yo Más bueno, ahí está 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No le mire! ¡No le mire más! ¡No! ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.